En la actualidad, la familia constituye la célula principal de la sociedad y del Estado. El matrimonio es la unión de dos personas que han decidido llevar una vida en común, adquiriendo con esta decisión derechos y obligaciones recíprocas. A su vez, la familia debe estar dotada de instrumentos jurídicos que brinden protección y seguridad en las relaciones familiares. Las circunstancias reales diariamente transforman a la sociedad y a las familias. Por ello, los legisladores no pueden permanecer ajenos a los problemas de la institución de donde surge la familia y deben de estar a la vanguardia para generar organismos jurídicos eficaces. Cuando la vida en común ya no cumple con los fines con los que inició o los cónyuges ya no sienten agrado uno del otro o sus intereses cambian, es cuando la mayoría de las parejas opta por llegar a la disolución de su matrimonio. ¿Conoces el divorcio incausado? No te pierdas el día de hoy en Defensa Ciudadana con nuestros expertos el tema del divorcio incausado. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos, poder estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias a quienes nos vienen siguiendo desde el anterior programa. Yo espero de verdad que se queden con nosotros la siguiente hora porque tenemos un programa muy interesante, un programa muy actualizado. Está usted en este momento viendo su programa Defensa Ciudadana. Me acompaña, como siempre en esta conducción, el licenciado Carlos Carranza. Yo soy María González, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Sí, como bien lo dice, aquí estamos con este proyecto de Defensa Ciudadana para llegarle al público. Queremos llegarle a todos ustedes con nuestro mensaje de que la justicia no es tan difícil acceder a ella como muchas veces se dice. No es que la justicia es para los ricos o la justicia es para X número de personas. Podemos acceder a todos y nosotros en Defensa Ciudadana es un despacho en donde estamos privilegiando hoy en día otras cosas, licenciada. La mediación, la negociación, los medios alternativos de solución de conflictos que en unos momentos más vamos a hablar de ellos también. Pero también quiero decirles a todos los que nos ven que muchas veces traen falsa información de cómo solucionar su problema, ¿verdad? Nos asesoramos por el vecino, por el que tuvo un caso igual. No, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó lo otro. Entonces la gente dice, híjole, voy a hacer tal trámite. Y en realidad andan equivocados. A veces es muy... Andan dispersos, perdidos en un bosque donde pueden tener la solución enfrente a su problema. Así es. Nos complicamos mucho la existencia. De pronto creemos que estamos en un callejón sin salida. Y bueno, es entendible. Es entendible sobre todo cuando las personas no están acostumbradas a tener problemas de carácter legal. Cuando alguien escucha, te voy a demandar o tengo que demandarte, es como de inmediato, no sé por qué lo asociamos, la inmensa mayoría lo asocia, la gente que no es abogado, lo asocia de inmediato con prisión, con cárcel, con situaciones privativas. De problemas grandes. Privativas de libertad, con que les van a quitar todo su patrimonio. Nos volvemos muy fatalistas. Y ese factor es utilizado constantemente por otro tipo de personas que se aprovechan del desconocimiento de la ley, se aprovechan del temor de la gente. Y de verdad eso es muy lamentable y es muy triste. Por eso surge Defensa Ciudadana, para que ustedes conozcan de primera mano cómo es un procedimiento legal. Hoy específicamente, bueno, pues vamos a hablar del divorcio. Ya lo veíamos en el principio del programa, una semblanza breve de lo que es el matrimonio. El matrimonio, pues obviamente es un acuerdo de voluntades y se disuelve a través de la institución legal conocida como el divorcio. Ya lo decía usted, licenciado, aquí en Defensa Ciudadana hemos estado analizando una serie de asuntos y buscando cómo resolver los problemas de la gente, pero a través de los medios alternativos. Tenemos un problema muy serio. En la mañana yo asistí a una audiencia en la que no pude participar porque por el incremento en el pico de la pandemia, solamente se puede hacer por la vía electrónica, a distancia. A distancia. Yo saqué oportunamente mi cita para asistir a la audiencia, sin embargo, llegué a la audiencia y no la pude... Las cosas cambian día con día, minuto a minuto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. No sabemos qué va a pasar mañana. Así es. Lo que le damos la recomendación a la gente, pues que se siga cuidando pero el sistema judicial tiene que ir evolucionando. La vida sigue, licenciado. La vida sigue y parte de esa vida a lo que nos dedicamos, al sistema judicial, a la impartición de justicia y que cada día, como bien lo decía la licenciada hace unos momentos, en la mañana fue a una audiencia que estaba citada y las cosas cambiaron, no la dejaron entrar al juzgado, ahora tuvieron que realizarla vía electrónica, vía a distancia. Entonces, no sabemos qué venga en los siguientes momentos, licenciada. No. Entonces, hay que estar preparados al cambio. Tenemos que ajustarnos a la realidad. Tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad que nos está tocando vivir en este momento y como lo decíamos hace un segundo, la vida sigue, la vida continúa. El mundo no se puede parar, además no se debe parar el mundo. Nosotros tenemos que continuar con nuestra vida, ajustarnos a la nueva realidad, ajustar de algún modo a las circunstancias y buscar en los medios, buscar la forma de hacerlo más fluido. Más ágil. Más ágil, más eficaz, porque finalmente de eso se trata, de que sea eficaz la administración. Y lo platicábamos en la mañana, licenciada. Seguramente el sistema judicial caminará por un sistema de más agilidad, en donde no tengan que haber audiencias presenciales, como ya se está dando. Pero ese proceso de ajuste por el que estamos pasando actualmente, pues es un bache que tenemos que brincar todos. Y mientras lo brincamos, viene una serie de rezagos y viene una serie de atrasos, desgraciadamente, que no es culpa de nadie, es simplemente una circunstancia que nos tocó vivir mundial. Así es. Así es. Es una situación para la que no estábamos preparados, desafortunadamente. Pero aquí en defensa legal, sí. Si usted tiene un problema de carácter legal y está atravesando por esa circunstancia de que están detenidos los procedimientos, porque así están, están detenidos porque no hay todavía condiciones, porque no estamos acostumbrados a estas nuevas formas de administrar justicia y de accesar a la justicia, venga a vernos aquí a Defensa Ciudadana. Nosotros tenemos siempre una solución para usted. Sea cual sea su problema, siempre va a haber una solución. Y aquí, en Defensa Ciudadana, aquí la va a encontrar. Estamos en Janitzio número 21, en la colonia Félixireta. También nos puede localizar en los teléfonos 314-0435, en el 44-3236-72 o 44-3202-7295. Recuerde, Janitzio número 21, colonia Félixireta. A una cuadra de este hospital que está ahí muy grande, blanco, pues a una cuadra más o menos. Ahí estamos a sus órdenes y estamos esperándolo, porque tenemos opciones para usted y estamos seguros que podemos resolver sus problemas. Licenciado. Muchas gracias. Vamos al corte. ¿Sabías qué? El nuevo billete de 100 pesos en la parte delantera cuenta con el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz en la época de la colonia. Y al reverso, podemos ver el ecosistema de bosques templados, representados por la mariposa monarca, con pinos y encinos en la reserva de la biosfera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad y Orgullo Michoacano. A partir del 13 de noviembre, este nuevo billete ya estará en circulación en todo el país. Hola, yo soy una mujer que tiene 43 años. Hace aproximadamente nueve años que intenté divorciarme por primera vez. Lo logré después de dos años, es decir, hace como siete aproximadamente. Sin embargo, sé que las leyes han cambiado y desconozco en este momento qué ajustes hayan tenido. Buenas noches. Soy un hombre de 32 años. Duré seis años con mi expareja. Tuve dos hijos. Y pues experimenté violencia de parte suya, tanto verbal como física. y ella se escudaba en que por ser mujer yo no le podía hacer nada, ¿no? Entonces, pues yo le permití yo creo que más de unas siete veces esta agresión física. Ya las últimas veces le dije que no iba a permitir otra más, que estaba divertida. Y pues las últimas dos, pues yo le contesté, no le gustó y se sintió agredida. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con su programa Defensa Ciudadana. Ya saben que estamos a sus órdenes en Janitzio número 21, en la colonia Félix Ireta. Los teléfonos 443-314-0435, 4432-37-4672 y 4432-07295. Ahí estamos a sus órdenes. Bueno, ya escuchábamos hace un momento la semblanza primero de inicio, que estamos hablando del divorcio, pero sobre todo empezamos haciendo énfasis de lo que es la familia. La familia, ¿cómo se constituye? A través de una célula básica, que es el matrimonio. Pero cuando el matrimonio ya no funciona. Recordemos, vamos a partir de esto. El matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Es la decisión de dos personas de estar unidas para formar eso, una familia. Cuando esto no funciona, cuando la familia se desintegra, ¿qué pasa? Ya no podemos continuar juntos. Escuchábamos hace un momento, la primera persona que daba su testimonio decía, bueno, yo estuve casada muchos años, inicié un procedimiento y tardé dos años en conseguir el divorcio. Así era antes, licenciado, ¿correcto? Así era, licenciada, efectivamente. Uno, pues, con la ilusión, ¿verdad?, de casarse para toda la vida, hacer su familia y la vida feliz. Desgraciadamente, no siempre se puede. Y vienen circunstancias muy difíciles, a veces intolerables, que nos llevan a casos de violencia. Como escuchábamos en el segundo testimonio. De abandono de hijos, abandono de hogar, ¿verdad? Falta de responsabilidad de alguno de los padres, ¿verdad? Así es. Los hijos, el de mantenerlos, los alimentos y todas estas circunstancias. Entonces, no tiene por qué seguir así. Desgraciadamente, pues, no llevo a buen fin ese matrimonio, pero tampoco tiene usted por qué terminar su vida en un suplicio. Así es. Esto tiene fin y ahora... Ya se acabó eso de que es mi cruz, ¿no? Sí, es mi cruz y es para toda la vida. Ojalá y así sea. Yo veo la familia como una institución muy importante. Sin embargo, pues, cuando las cosas no se dan, hay que terminar de la mejor manera para todos, empezando por los menores, ¿verdad? Pero también para quienes están casados, en el caso de que muchas veces, pues, no hay ni hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjese que usted acaba de decir algo que es muy importante. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión y concretamente al tema de los divorcios, debemos estar muy conscientes que la sociedad es la base, es la célula fundamental y sigue siendo la célula fundamental de la sociedad. Y que lo ideal es que hagamos todo lo necesario para poder permanecer dentro del matrimonio. No si con ello estamos ya poniendo en riesgo nuestra integridad, nuestra salud física o nuestra salud mental. Eso sí ya no se vale. O sea, ya no podemos llegar a esos extremos donde decíamos, pues, es mi cruz y yo aquí me tengo que aguantar. Hasta la muerte, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe. Y de pronto la muerte era que te daban un mal golpe. Y era la muerte por causa del matrimonio. Precisamente. Literalmente, el matrimonio te llevaba a la muerte. Claro, digo, no vamos a ser fatal. Es un caso extremo. Sí, son casos extremos. Y digo, qué bonito la gente que tiene su matrimonio bien. Sí, porque también hay que decir la otra parte, Lick. A mí me preocupa mucho que de pronto platicas con los jóvenes y dicen, pues me caso y si no funciona, pues me divorcio. Como si fuera algo momentáneo. Como si comprase un coche y si no me gusta. Un carro, un pantalón. Si no me gusta, pues ya no me lo pongo. Ya no lo uso. ¿Verdad? Y ya lo voto. Sí. No puede ser de esa manera tampoco. No, no, no. No puede ser de esa forma. Estás hablando de sentimientos. Estás hablando de una vida en común. Pero además estás hablando de que de ese matrimonio probablemente van a nacer hijos. Y esos hijos sí son tu responsabilidad. Entonces, no puedes verlo con esa ligereza tampoco. Y de la pareja. Es la responsabilidad de la pareja. De los dos. De los dos. Porque además, de pronto la gente se casa y se separan. Y entonces, normalmente el hombre es el que se va. El que se hace el desentendido o la desentendida. Y la mujer se queda con los hijos. Y se queda la mujer con los hijos. Y de pronto el marido dice, pues ya son tu problema. Tú eres la madre. A ti te tocan. Y tú te haces bolas con ellos. Y ni siquiera hay una lana para la comidita. Nada, nada, nada. Nada. Ahí se ven. Se escudan, por ejemplo. Mucha gente se dedica a actividades de manera informal. Entonces, no hay forma de demostrarles cuánto perciben. No hay forma, este, un informe que nos diga, siendo empleado de gobierno o empleado de una empresa donde tiene un salario fijo. Para el embargo de la pensión. Nos ordenan un informe y nos dicen, sus percepciones ascienden a tal. Pero, no deben pasar por alto algo. Que la ley dice que las pensiones se calculan en base a la necesidad de quien los recibe y la capacidad de quien los da. Entonces, ok, yo no puedo demostrarte en forma concreta, fehaciente, tu capacidad de dar, pero sí puedo demostrar tu estilo de vida. Por ejemplo, oye, me dices que yo no trabajo en un negocio familiar y que yo no tengo percepciones, pero traes un carro del año. Pido un informe a los bancos y tus tarjetas de crédito tienen erogaciones de 50 mil pesos mensuales. Pero, muchas veces, licenciada, también la gente mañosa, ¿verdad? Pues, trae un carro del año, pero no está mi nombre. Ah, sí, claro. Digo que es prestado. O sea, hay muchas formas de eludir responsabilidades. Y es lo que pasa, es lo que pasa. Pero, entonces, ¿qué tengo que hacer yo como abogado cuando me vienen a ver para ver un tema de alimentos? Tengo que demostrar cuánto necesita el menor o los menores para sobrevivir. Pero, claro, yo no quisiera entrar mucho ya a los alimentos. Ya tocaremos ese tema. Que va a ser materia de otros programas. De otro programa. Hoy vamos a hablar... Hablar del divorcio específicamente. Pero hablar del divorcio es hablar del matrimonio, es hablar de la sociedad, es hablar de la familia, y es hablar de la responsabilidad que tenemos también nosotros como abogados y que tiene cada uno. Hay muchas partes muy sensibles que no podemos dejar de un lado. Claro, y siempre los menores yo creo que son la parte más sensible cuando los hay. Pero también la integridad propia de uno. Y en Defensa Ciudadana tenemos un gran compromiso. Tenemos un compromiso con la sociedad y tenemos un compromiso con la familia. Y tenemos un compromiso con este Estado, con este país y con esta ciudad. Y así lo asumimos. Creo que vamos a un corte. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos. No se quede, por favor. Que esto está lo que les sigue interesante. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Esa viene en el convenio. Gracias por ver el video. 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 Les recordamos nuestros teléfonos. Los teléfonos, 14433 140435 y los celulares 443237 4672 y 4432027295. Estamos en Janizio número 21, Colonia Félix Ireta. ¡Gracias! El agua es nuestro futuro. Que no sea la última gota. Ya estamos de regreso. Qué bueno que continúen con nosotros. Qué bueno que continúen acompañándonos en su programa Defensa Legal. Estamos hoy con el tema del divorcio incausado. Bueno, me llamaba la atención, licenciado, que la gente sigue atrapada en el pasado. Dicen, bueno, yo no sé cuántos tipos de divorcios existen. Y en realidad, si se fija, todos se colocan dentro del procedimiento anterior, que era el divorcio necesario. El procedimiento tradicional. El procedimiento tradicional. Aquel que fue hecho, yo siento, con la intención de no divorciarse. Porque tenía uno que demostrar una de las causales que se establecían para el divorcio. Y a veces, esa demostración ante un juzgado, pues podía ser muy difícil. No siempre teníamos las pruebas. Oiga, es que llega borracho. ¿Cómo voy a saber si llega borracho? Es que no me da dinero. Y el otro decía, sí le doy. Y aunque luego se lo quitara, ¿verdad? Entonces, eran cosas difíciles de demostrar. Hoy en día, ya no se necesita ninguna causal. No. Incausado. Divorcio incausado. Sin causa. Sin causa. Yo recuerdo, licenciado, de una causal, que ahorita me viene a la cabeza. ¿Se acuerda de la causal del adulterio que nos establecía el procedimiento anterior? Que tenían necesariamente que sorprender a alguien en el acto sexual. Sí, sexual. Y entonces, yo recuerdo un asunto que es más, en aquel programa que teníamos anterior, ¿se acuerda? Cuando teníamos aquel programa antiguo en la televisión ya hace algunos años. Hubo un asunto que sonó muchísimo, porque además generó un escándalo mediático por allá por la ciudad de Uruapan, fue aquel tema, porque además estaban involucrados dos funcionarios del Poder Judicial de muy alto nivel. Estaban involucrados en ese tema y uno de ellos, el esposo, logró convencer a un empleado de un hotel de su desdudosa reputación. Un hotel de paso. Un hotel de paso. Y pusieron cámaras, pusieron cámaras dentro del hotel. Les avisó cuando entraron estos dos funcionarios al cuarto de hotel y él fue por un notario público. Fíjese, qué situación tan complicada. Además, vergonzosa para todas las partes. Porque yo recuerdo cuando vino a verme a mí este señor, este, que, bueno, al fin, puedo decir, él era un MP federal, Ministerio Público Federal, y este... Ya no diga más, licenciada. No, 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 claro. O sea, nada más eso puedo decir. Y los otros dos eran dos funcionarios, el hombre y la mujer, del Poder Judicial Federal de muy alto nivel. Entonces, este, fue un gran escándalo porque él viene y me ve y me dice, aquí está toda la evidencia. Entró con el notario, lo sorprendieron en el acto sexual, en pleno coito. Sacaron fotografías, una serie de evidencias. Y me dice, licenciada, lo tiene facilito. Y le digo, no, no, yo no voy a entrar dentro de ese juego. Digo, usted ya trae un tema muy personal ahí. Y me dice, no, es que quiero que todo mundo sepa la clase de mujer que es, y digo, bueno, ¿y qué es lo que consigue? O sea, porque... Destruirle la imagen. Sí, porque la abogada le decía, le suplicaba, vamos a divorciarnos, quédate con todo. Habían adquirido los dos una casa más o menos... Y él no quería. No, o sea, ella le decía, quédate con todo. Es que no es a fuerza, licenciada. Quédate la casa, quédate todo. Yo nada más me llevo, es más, si no quieres no me llevo ni mi ropa. Me voy como estoy en este instante, así. O sea, yo me salgo en este momento, pero fírmame el divorcio voluntario. No te soporto, te odio, te detesto, no quiero vivir más contigo. Y eso le caló mucho a él y dijo, ah, no, yo la voy a sorprender, la voy a evidenciar. Le digo, a ver, ¿qué es lo que usted quiere, licenciado? Le decía yo en ese momento, me dice, divorciarme. Pues ella le está diciendo que se divorcien. Le está dejando todo. Ella ganaba mucho más que él. Pero ya era un capricho, el hombre estaba herido. Era un tema personal. Sí, un tema personal. Y a lo mejor tenía sus razones válidas, pero no podemos enfrascarnos en esa guerra. Es enfermizo. Es una guerra, es una guerra. Y se han hecho hasta películas. Recordemos aquella de la guerra de los Roses, ¿no? Ah, tremenda. Que están así al final. El perro y el gato. Y se le suelta la mano y se le cae el candelado. Era dramático. A muerte, guerras a muerte. Así es. Son situaciones muy dramáticas, muy lamentables. Y justamente por situaciones tan extremas, tan dramáticas, tan duras, tan difíciles, tan graves, tan delicadas, es que el legislador dijo, no podemos continuar así. Tenemos que modificar. Agilizar la separación. No hacer más daño, no hacer más daño, porque ese asunto que yo le comento fue un asunto que terminó en una situación casi trágica, ¿eh? Muy difícil. Seguramente que sí. Porque además, él sí fue con otro abogado que sí accedió a llevarle el asunto en esos términos y en exhibir en un juzgado en materia familiar. Pero además usted está tocando un tema de que eran altos funcionarios y contrataron a un notario, hicieron todo un operativo para demostrar la causal. Pero no cualquier persona tiene esa capacidad de ir con un notario y de poner cámaras. ¿Y además para qué? Si es una persona normal, pues ¿cuándo va a primeramente poder gastar ese dinero en demostrar una causal de divorcio? Y antes esas causales se tenían que demostrar. Ahora ya no. Ahora en el incausado simplemente presenta a uno su solicitud de divorcio, su demanda de divorcio, y el juez en la primera audiencia los declara divorciados, licenciado. Es que como debiera ser, lic, como debiera ser. Si nos unimos por amor, si un día decidimos unir nuestras vidas por amor, y ese amor ya no existe, esa razón que nos llevó a unirnos ahora ya no existe, ahora ya estamos en una situación conflictuada, una situación de adversidad para ambos, ¿qué es lo recomendable? Se acabó. Se acabó. Terminar con eso. Y más si hay hijos, mi lic. Muchísimo más. Si tenemos hijos, ya sean mayores o menores de edad, los estamos involucrando, los estamos metiendo en una guerra que a ellos no les corresponde, porque además cometemos ese error también. Que ahí se da otra situación de la que luego vamos a hablar, que es de alienación parental. Viene un tema después. Vamos a hacer un programa exclusivamente de eso, de alienación parental. Porque eso también es muy importante, lic, ver cómo utilizan a los hijos como rehenes. Los agarrenseamos a los hijos para manipular o someter a la pareja. Y lo peor del caso, lic, es que el daño real no se lo estamos haciendo a la pareja, se lo estamos haciendo directamente a nuestros hijos. Claro. A ellos son los que les estamos marcando la vida y les estamos quitando la posibilidad de vivir y convivir de manera sana con ambos. Todos los niños, todas las personas necesitamos dos figuras, del padre y de la madre. Es parte de nuestro equilibrio emocional. Y es otro tema muy delicado, como dice usted, que ya va a ser materia de un programa... Hablamos un programa. De un programa completo. Completo. Completo, porque en realidad tenemos que hacerlo, porque tenemos que... Decíamos hace un momento, estamos comprometidos con esta sociedad. Sí. Estamos comprometidos con la institución del matrimonio, la célula básica para que funcione de manera armoniosa la sociedad. Vemos un gran incremento en delitos cometidos, por ejemplo, por menores de edad, delitos violentos. Y si se fija, la gran parte de esos muchachos vienen de matrimonios disfuncionales. Entonces, también es un tema que debe tomar conciencia quienes nos están viendo en este momento y están atravesando por una crisis matrimonial y están arrastrando a sus hijos. Los están llevando también a situaciones adversas y a situaciones, además de que les están destruyendo la vida a sus hijos... Porque a veces no es lo mejor vivir en familia. No. O sea, cuando ya vives en una efervescencia todos los días... Definitivamente. Pues definitivamente no hay que vivir en esa... Definitivamente, licenciado. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser serios y maduros en nuestra vida. Pero yo quisiera que igual nos vamos a la pausa y regresamos ya nada más para... Porque el siguiente programa va a ser una explicación muchísimo más amplia de lo que es el divorcio incausado. Y vamos a hacer diferencias entre lo que era el divorcio tradicional y lo que la nueva realidad. Licenciada, gracias. Antes de ir a pausa quisiera dar los teléfonos de la oficina. El 44-33-14-04-35, 44-32-37-4672 y 44-32-027295. Estamos en Janitzio 21, Colonia Félix Ireta. Vamos a pausa. A donde quiera que vayas puedes disfrutar de la señal de SMTL. Desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichuacano.tv-tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SMTL va contigo. ¿Es un divorcio incausado? No, no sé qué es un divorcio incausado. No tengo idea qué es el divorcio incausado. No, no sé tampoco a qué se refiere el divorcio incausado. El divorcio incausado supongo que tiene que ver con los motivos por los que hay de peso para que una relación se termine. No sé, me imagino que sí hay violencia de cualquier tipo o algo. Bueno, pues son las causas por las que es necesaria la ruptura, pero no estoy segura. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar en su programa Defensa Ciudadana. Oiga, estaba viendo la cintilla ahorita, este liceado que es de el divorcio, nos ponían ahí. Hay un errorcito, nos disculpamos. Dice encausado, no es encausado, es incausado, es sin causa. Perdón, perdónen usted. Entonces, ¿qué es el divorcio incausado? Ya lo decíamos hace un momento. Es aquel que no requiere ningún... ¿Causal? No requiere causal. No tenemos que dar un motivo, ninguna explicación. No tengo que justificar absolutamente nada. Lo único que tengo que justificar es que estoy casado. Y que me quiero divorciar. Y que me quiero divorciar. Y tengo que hacer la petición directa, tal cual, y con eso es suficiente para que se decrete. Entonces, vamos a ver. Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que estaba entrando una llamada y me distraje por un segundo. Perdónen ustedes, lo que pasa es que nos llegó una llamada y nos estaban pasando el dato y que sí queremos contestar en este momento al aire porque está muy interesante. Hay participación por parte de las personas que nos están escuchando, lo que me agrada mucho. Bueno, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando y que nos hayan seguido desde el programa anterior y que ahorita estén muy interesados. Pero además, pues que continúen interesados porque este programa va a durar mientras usted quiera y decida recibirnos en su casa. Nosotros vamos a continuar con usted hasta que usted nos lo permita. Licenciado, pues vamos con el... Le voy a leer la llamada, licenciada. Ajá. Dice, me separé hace mucho tiempo, pero nunca me divorcié. Ya no sé dónde vive mi ex ni cómo encontrarlo, pero quiero volver a casarme. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, sigue casada, obviamente. Sí, claro. Fíjese que ese es un tema muy interesante y tenemos muchísima gente que tiene mucho tiempo que se separaron, que se casaron, se separaron. Cada quien siguió su vida por caminos distintos. Y de pronto cree que porque pasaron los años, el matrimonio se terminó, se acabó. Y eso es un error total y además es un error que usted deja pasar los años. Mire, acabo de terminar un asunto de la ciudad de Zitacuaro, de una persona que vivió con una señora, que se casó con una señora allá en Zitacuaro, después se vino a Morelia y acá se fue a vivir, no se casó, se fue a vivir con otra persona. Y ahora decide divorciarse. Tenían 22 años de estar separados. Y él se va a jubilar de un trabajo muy importante, que tiene sueldo muy alto. Y me dice que quiere divorciarse. Le digo nada más que hay un problema, los alimentos. Y me dice, tenemos 22 años de separados. Le dije, sí, nada más que la ley dice que si la otra persona no tiene forma de subsistir por sus propios medios, usted está obligado a darle alimentos por el mismo tiempo que estuvieron casados. Y le dije, entonces, esa señora sí me dio groser. ¿Cómo? ¿Cómo es que la tengo que mantener? Dice, estuvimos casados nada más un año, pero tenemos 22 años separados. O sea que la tengo que mantener 23 años. 23 años, le dije, le tengo una mala noticia, 23 años. Y no solo ese tipo de pensiones, licenciada, que ahorita está hablando usted la de pensión alimenticia, ¿verdad? Pero cuántas veces nos separamos, nunca nos divorciamos y hacemos la vida con otra persona, vivimos en unión libre y al final se muere la pareja, se muere la persona y la pareja dice, bueno, pues me quedo la casa, todo lo que tengo, inclusive las pensiones muchas veces del gobierno. Pues no, ahí aparece la esposa que hace 20 años ya no estaba. Ey, quiero mi pensión, yo soy la esposa. Así es. Y de hecho, justamente eso fue materia de la asesoría con este señor, es un ingeniero. Le decía, es que nada más viví un año con ella y tengo 22 años que nos separamos. ¿Cómo le voy a dar una pensión por 23 años? Eso es imposible. Además, cuando yo me vine para acá, Morelia, yo no tenía absolutamente nada. Lo poco que se hizo, se hizo en Sitacuar ese año y ella se lo quedó. Pero ahora todo lo que tengo en este momento lo he hecho con mi nueva pareja. La casa que tengo le hice con mi nueva pareja. Todo lo que hay, tienen algunas propiedades, algunas cosas, todo lo he hecho con mi nueva pareja. Le digo, pues agradezca que no se murió usted en este lapso de tiempo. Porque si no deja testamento, si no deja testamento, automáticamente entra la esposa. Entra la esposa y con la pena del mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, yo le diría a la persona que acaba de llamar, ¿qué tiene que hacer? Localice, trata de localizar a algún familiar, a alguna persona, donde podamos notificar o emplazar. Tenemos que saber en dónde vive, porque le tenemos que notificar de manera personal a la otra parte del divorcio. No nos vaya a pasar que de pronto queremos simular o fingir los emplazamientos. Que se da mucho. Que se da mucho. Y luego vienen las nulidades. Vienen las nulidades de los juicios. Entonces, se les hace muy fácil a muchos de nuestros compañeros abogados decir, algún conocido, alguna persona que tenga... Ponle la dirección y que diga que no está, que al rato viene. Y que no está y que al rato viene. Resulta que al rato sí viene, pero anular todo lo que ya hiciste. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, la señora está viendo que se llamaba María García, algo así, ¿no? Ajá. La persona que llamó y que pregunta, doña María, yo le sugiero, yo pienso que algún contacto debe usted tener, a lo mejor con la familia de su ex. Trate de localizar a alguna hermana, algún hermano, una tía, su papá, su mamá, con alguien con quien usted tenga contacto. ¿De dónde vive? Vamos a pensar que vive en la Ciudad de México. Ok, trate de localizar su teléfono. Tenemos que mandar un exhorto a la Ciudad de México para poderlo emplazar allá. Porque si su domicilio conyugal lo establecieron aquí, el juez competente es el de aquí. Entonces, él tendrá que venir a contestar la demanda de divorcio hasta acá. Pero sí, sí tiene que hacerlo de esa forma, por favor. Hágalo ya. A usted que me está viendo en este momento, quien sea que en este momento se esté identificando con este caso y que crea que porque pasaron los años ya no está casado o que ya no tiene obligaciones, le tengo una mala noticia. Usted solo se puede divorciar con el divorcio, perdón, usted solo puede terminar su matrimonio con el divorcio. No hay otra manera. Tiene que formalizarlo. Así como un día formalizó su unión a través del matrimonio, la única manera de terminar con el matrimonio es el divorcio. En vida. Así es, el divorcio. Entonces, bueno, claro, si ya hubiera muerto, pues no habría problema. Así es. El matrimonio termina o con el divorcio o con la muerte. Sí. Licenciada, tengo muchas preguntas. Vamos a hacer otro programa de divorcio. Para contestarle a toda la gente. Es un tema muy amplio y además, pues nunca deja de estar de moda, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Desafortunadamente, pero bueno, pues este es nuestro trabajo. Esa es la parte que no nos encanta. De manera personal, no me encanta mucho estar divorciando gente, pero es nuestro trabajo. Estamos a sus órdenes en Janitzio número 21. Janitzio número 21, Colonia Félix Ireta. A los teléfonos 44 33 14 04 35 44 32 02 72 95 y 44 32 37 46 72. Pues, licenciado, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, licenciada. Y gracias a ustedes que nos siguieron en este programa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Los esperamos en el siguiente. Acompáñenos, por favor. Acompáñenos, por favor.